Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog Bueno, hoy vamos a hacer un debate sobre una visión de la sociedad actual tanto en sus aspectos, digamos, positivos como negativos y para esto tengo aquí hoy, están hoy con nosotros dos personas, dos profesionales que ustedes ya conocen y son José Vicente Peña Rubia, profesor de filosofía y Eduardo Raúl Pérez, psicoanalista, miembro de la IPA, la Sociedad Psicoanalítica Internacional y yo mismo que actuaré un poquito de presentador y también de participante Bueno, yo quisiera, una vez más, sugiero a ustedes que el blog sea un instrumento de debate también entre ustedes hubo una vez que yo les dije que estos vídeos pueden, las personas que pertenezcan a la docencia o a grupos pueden llevarlos a esos grupos para debatir entre ellos y que sea un instrumento de cambio personal y cambio social Bueno, pues una vez dicho esto, también quiero una vez más agradecer a todos los suscriptores que ya son un número grande y a todos los que ven los vídeos, su participación y su interés en el blog Y una vez hecho esto, pues quizá una primera pregunta para nosotros tres sería ¿Cómo veis vosotros a la sociedad actual? ¿La veis muy enferma? ¿Es una sociedad que avanza, que retrocede, que está estancada? ¿Que está en una situación muy compleja, muy difícil? Es decir, con todo esto de la globalización, de la interculturalidad, etcétera, etcétera ¿Cómo veis vosotros esto, esta situación, la situación actual? Así en términos globales, generales, ¿qué diríais? Bueno, vamos a verlo A mí, en principio, lo de formación profesional de filósofo Lo primero que me plantearía es ¿Qué debemos entender o qué entendemos por enfermedad? Si no definimos el concepto, difícilmente vamos a saber de qué hablamos Esto es un principio metodológico Y considero que es fundamental Entonces, ¿qué entendemos por enfermedad? Sin duda que no vamos a entender lo mismo por enfermedad Desde una perspectiva médica, digamos O desde una perspectiva filosófica O desde una perspectiva psicoanalítica, etcétera Por lo tanto, no estaría, además, entender qué es Intentar definir qué es la enfermedad Y por lo que he podido examinar La enfermedad nos lleva a una cuestión todavía Metodológicamente previa Es decir, ¿qué es la salud? Claro, ¿cómo vamos a hablar de la enfermedad si no sabemos lo que es la salud? Si no tenemos un criterio de salud Es absurdo, es absurdo hablar de enfermedad Entonces, en este ámbito de la cuestión conceptual De la cuestión del lenguaje Deberíamos partir de qué entendemos por salud Y, por lo tanto, ya tendríamos un criterio para saber qué decimos cuando decimos enfermedad Sí, 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 totalmente, pero totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Es decir, antes de hablar de una sociedad enferma De una sociedad sana Tenemos que entender qué quiere decir salud Qué quiere decir enfermedad El diccionario de la Real Academia Define la salud Como A ver si me acuerdo Lo define como Una vida donde predomina El bienestar Como producto De El funcionamiento Armónico De todos los órganos ¿Estamos? Eso define el diccionario Por la salud Lógicamente Que la enfermedad Podemos, para hacerlo rápido Definirlo Por lo contrario ¿No es cierto? Es donde No predomina El funcionamiento Correcto De todos los órganos ¿No? Entonces ¿Qué es la enfermedad? Y la enfermedad es la pérdida De la salud Salud Es lo que Yo Acabo de decir Y, lógicamente El criterio ¿Qué es el criterio? El criterio es un juicio Un discernimiento ¿No es cierto? Un juicio es Es lo que Es una acción Y efecto del juzgar ¿Y qué quiere decir juzgar? Y quiere decir Formar su opinión Sobre algo Entonces Si el tema Es criterios De Enfermedad En la sociedad actual Entonces ya sabemos Más o menos Que es la enfermedad Que es la salud Y que es un criterio ¿Cierto? Sí Yo pienso Yo pienso Que quizá Nos puede ayudar Bastante Recurrir un poco Salvando las diferencias A la clínica Cuando un paciente Llega A nuestra consulta En el caso de Eduardo Y mío Y él mismo viene Porque considera Que algo en él No funciona bien Que algo está enfermo Por así decirlo Y luego va avanzando Una terapia Y vemos como eso Si la terapia funciona bien Se va resolviendo Y va tomando Que la capacidad Que está inhibida Que está reprimida Que está disociada Va realmente Ocupando El lugar Que tiene que ocupar En su estructura psíquica En su estructura global Pues yo creo Que esto nos puede servir Bastante Es decir Un paciente Llega a nosotros Puedo pensar En un paciente Que yo he recibido Hace poco Como Y bueno Hemos hecho Un par de meses Esta persona Va tomando Conciencia De algo Llega aquí Pero Como descontento Consigo mismo Como queriendo Analizar cosas Como con Un grado De desaliento De malestar Y quiere realmente Avanzar en eso Y tomar conciencia Eso es lo que está pasando Lo que está pasando Es una toma de conciencia A partir de los síntomas De los síntomas Que él me trae En esa relación Entre la idioterapéutica De cuál es el problema De dónde está El problema Sí, yo quería Aclarar una cosa Antes De entrar en esto Un ejemplo Lo que sea Este La enfermedad La enfermedad se puede ver De distintos puntos de vista Por ejemplo Si yo en este momento Tengo Un corte En un dedo En el cual Aclarizo Nada más Que en el dedo Ahora bien Pero también También puedo tomarlo Como La manifestación De otra cosa Más seria Por ejemplo Una diabetes ¿No es cierto? Que aparece En el dedo ¿No? O sea La prueba De distintos puntos de vista Con respeto O por ejemplo A ver Un niño Que se hace pis A la noche En la cama Uno lo puede ver Como Un problema Intrínseco Que tiene ese niño Pero también Lo puede ver Y esto Casi todos Los psicoanalistas De niños Lo saben Como el emergente De una De una problemática Que hay En la familia O sea Que ahí Aplicamos ¿No es cierto? Este concepto También a la familia ¿No? Y por último Podemos decir Que Una persona Que comete Un crimen Puede ser vista Como Alguien Que Este No está bien Psíquicamente Después podemos Sacrar el porqué Y comete ese crimen Pero también Lo podemos ver Y acá viene El tema nuestro Como un emergente De una sociedad Entonces Ahí es Cuando podemos Hacer el puente ¿No es cierto? Entre enfermedad ¿No es cierto? Desde un punto De vista Médico Digamos Y enfermedad Aplicando La misma palabra Para una sociedad Que Podemos decir Entonces Con ese criterio Que esta sociedad Está enferma ¿No es cierto? Como dije antes Si Si la salud Que es el Buen funcionamiento Y el bienestar De alguien Y bueno Una sociedad Sana Si es que Hay en algún sitio Podemos decir Que es una sociedad Donde funcionan bien No todos los órganos Sino que funcionan bien Las normas Con las que se ha constituido Esa sociedad ¿No es cierto? Funciona bien Y da como resultado Un bienestar En la sociedad ¿No? ¿Qué pensarías tú José Vicente? Enlazando A mí me parece Fantástico En la clarificación Conceptual Ha sido muy positiva Porque Hemos dicho Has dicho Muy bien Además Que Podemos En principio La salud Entenderla Como bienestar Como armonía Etcétera Entonces Inmediatamente Si digamos Saluda Bienestar Yo estoy Absolutamente De acuerdo Con Freud Cuando dice Y pronostica El malestar En la cultura Es decir El malestar En la sociedad Con lo cual Yo Participo Plenamente De la idea De Freud De que Nuestra sociedad Nuestra cultura Está enferma Sufre Un Gran Malestar No Está Salda Pero Freud Efectivamente Un artículo Muy importante Malestar En la cultura Él sostiene Es un artículo Muy grande Un corolario Un libro Es un libro Sí Freud sostiene Que el malestar En la cultura Se produce Porque la cultura Se establece Arriba De la prohibición De Lo Instintual ¿No es cierto? Y bueno Esto Al hombre Primitivo No le gusta Pero así Se funda La cultura Es decir No hay cultura Si no hay Prohibición Freud dice Que la prohibición Es la prohibición Del insecto La prohibición Del parricidio Y la Este El canibalismo Y la prohibición De Este De matar ¿No? Que después Toma la religión Es un mandamiento Que dice No matarás ¿No? Entonces Este Sobre eso Si no hay eso No hay sociedad Dice Freud ¿No? Entonces Sobre eso Se construye La sociedad Entonces Freud dice Que eso Se construye Con un malestar ¿No es cierto? Que Yo después Lo voy a llamar Clima ¿No? Iván Sí Yo añadiría esto Añadiría esto Que A ver Vivimos en una sociedad Pero podemos Ponerle un apellido A esa sociedad Yo creo que En el siglo XIX En el siglo XIX Surge un sistema Un sistema Que no había existido antes Antes había existido El feudalismo Por ejemplo Pero en el siglo XIX Cuando Realmente La ciencia Y por supuesto Y la técnica O sea La ciencia aplicada Produce un gran avance Entonces Se pueden Desarrollar Tecnologías Que hasta ese momento No existen Por ejemplo La máquina de vapor Por ejemplo La producción de hierro y acero Por ejemplo La turbina Etcétera Este cambio Enorme Que hubo en el siglo XIX Y que Y que Fue Digamos Capitaneado Por una clase social La burguesía La burguesía No es una clase cualquiera No es la aristocracia No es la nobleza La burguesía Es una clase social Que sobre todo Tiene un poder económico No un poder sucesorio No que yo soy hijo del rey Y por tanto Luego voy a ser rey O soy noble Porque mi padre es noble Y yo seré noble El día de mañana O seré pertenecer a la clase La burguesía Se mueve De otra manera Diferente Entonces Esa burguesía Empieza A Crear Estructuras Estructuras sociales Por ejemplo Estructuras económicas Grandes empresas Por ejemplo El ferrocarril El ferrocarril Hasta ese momento No se había podido realizar Porque no había El avance científico Y tecnológico Por ejemplo La máquina de vapor Y por tanto Y porque no había Suficiente capital Esta burguesía Lo que hace Es crear El capitalismo financiero El capitalismo financiero No es el capitalismo industrial El capitalismo federal Es aquel que surge Ante la necesidad De crear obras descomunales Enormes Por ejemplo Barcos enormes Etcétera Entonces Ante eso Aparece La segunda protagonista Que son Los obreros Los obreros Vienen del campo Normalmente Vienen de lugares Vienen de la agricultura Y vienen todavía De un poder De un poder feudal Y vienen a las ciudades A trabajar En esas grandes empresas Y entonces Se produce un choque Un choque Entre la burguesía Y los obreros Y se produce En las grandes revoluciones Sobre todo En la segunda parte Del siglo XIX Que dan lugar A grandes ideólogos Como es Marx Como es Por ejemplo Prudo Etcétera Etcétera Entonces No olvidemos Que esta sociedad Se genera Tiene su génesis ahí ¿Y cuáles son las génesis? ¿Qué es el capitalismo? Para aclararlo El capitalismo Sobre todo Se basa En unas pocas Cosas Es una sociedad De mercado Es una sociedad En la que prevalece Es el capital Y el capital No es solo el dinero Es aquello Que da A unos pocos La fuerza Y el poder Y el poder Puede ser el dinero Puede ser la tecnología Es la ciencia Etcétera De manejar De hacer que funcione Esta sociedad De una determinada manera Entonces Entonces De ahí surge Un tipo de relación Un tipo de estructura Porque una cosa Debemos distinguir Entre la estructura Y la forma La estructura capitalista Tiene una organización Clara Lo importante Es el mercado Lo importante Es que todo Se pone al servicio De la plusvalía Al servicio Del beneficio ¿Y qué se pone? Se pone también El factor humano El factor humano Es un producto más Que está subordinado A la máquina No al revés Ya en el siglo XIX Y no habrá subordinación Del factor humano A la máquina Y por tanto Gira en torno Al beneficio Al precio A la distribución A la distribución De todo eso Y la organización De todo este Proceder De la Digamos De la De la relación Entre diferentes Capitales Y ya he dicho Lo que entiendo Por capital Que se interlacionan Que se hacen Interdependientes Para crear Una organización Y La gran masa La gran gente La enorme La enorme masa De gente El pueblo Digamos Está al servicio De eso Y es un Elemento De la producción Nunca se busca Y ojo a esto No se busca El desarrollo De la personalidad No se busca El bienestar No se busca La armonía De los seres Humanos No se busca Una organización Donde la gente Sea feliz Donde la gente Adquiera conocimiento Donde la gente Adquiera felicidad Equilibrio Etcétera No Lo que se busca Es el beneficio Es el beneficio Que da el capital Invertido Y puesto A fructificar Dentro de esa organización Y donde el factor humano Tanto intelectual Como físico Está al servicio De eso Somos hijos La sociedad La sociedad En la que vivimos Es hija De lo que pasó En el siglo XIX Luego vino La revolución rusa ¿Qué pasó? Que el capital Venció Venció A una forma De la organización Que hubiera podido Ser diferente No quiero decir Y esto sí que lo digo Que el marxismo No tenga elementos Buenísimos En su análisis De la sociedad No, no quiere decir Lo que pasa Es que todo eso No se hizo bien Pero entonces Ese capitalismo Venció A otra forma Y se ha impuesto De una forma Masiva De una forma Poderosísima Arrolladora Y arrebatadora En todo el mundo Pero no olvidemos Cuáles Las estructuras Que mantienen Y son los pirales De nuestra organización Esto Hace Esto es el fundamento Esta es la organización Básica Lo otro Sí que pasa Que Vos has hecho Una muy buena exposición Que yo diría Que es de carácter Sociológico Es cierto Si nosotros hablamos De enfermedad Vamos a ver Centrarnos En la enfermedad Entonces Tendríamos que responder Algunas preguntas Por ejemplo ¿Por qué se enferma La sociedad? ¿Por qué se enferma? ¿Cómo se enferma? ¿Y cómo se transmite? Poniéndonos siempre Detrás del concepto De enfermedad ¿No? Para ser sintético Yo me voy a ir un poco más atrás Del siglo XIX En la Edad Media ¿No es cierto? En la Edad Media Por ejemplo Se hacía el culto De 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 la suciedad No de la limpieza A los piojos A los piojos Se los llamaban Las perlas de Dios En el famoso palacio De Versalles No había baño Entonces Esta gente No entendía bien Cómo se transmitía La enfermedad La enfermedad Desde el punto de vista médico Cómo se transmitía A través de personas sanas Entonces Nosotros tendríamos que ver ¿No es cierto? Cómo se transmite La enfermedad En una sociedad Cómo se va Transmitiendo Como si fuera una epidemia ¿No? Yo voy a hacer una hipótesis Lo que Se transmite Como si fuera una epidemia En los integrantes De la sociedad Para mí Fundamentalmente Una de las cuestiones Son los Pensamientos erróneos Que los pensamientos erróneos Circulan En forma contagiosa Como si fuera una Una epidemia Eso después Lo desarrollaré mejor ¿No? Este Y Y Con respecto Lo decía Juan Pues si no Me voy con esto Y Y no paro ¿No? Este Y con respecto Lo que decía Juan Yo digo Eh No es cierto Eh Tenemos una ¿Cómo se llama? Una Sociedad Enferma Tomando siempre Yo tomo Yo Psicoanalista Tomo el concepto Del psicoanálisis ¿No? Que se manifiesta A través de signos Y síntomas ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los signos? Los síntomas Que nos permiten El criterio Para decir Si esta sociedad Es enferma ¿No? Eh Entonces Y con respecto Lo que decía Juan Yo decía Es verdad Juan El avance De la tecnología Es impresionante Tal es así Que ahora estamos Debatiendo aquí Con una cámara Esto va a llegar A mucha gente Esto antes Era impensable En la época Eso es impensable ¿No es cierto? Ahora ¿Cuál fue Uno de los problemas? Que los afectos Lo que está en el alma No han evolucionado De la misma manera Al contrario Se han quedado estancados Los celos Que siente Un hombre De hoy Son los mismos Que iguales A los que Desarrolla Shakespeare En Otero Por ejemplo La envidia Es la misma No, no, no No ha evolucionado Esto O sea Los sentimientos No corren Parejos En la evolución Con el cambio tecnológico Y esto produce Un serio problema ¿No? Yo por lo que veo De momento Bien Habéis planteado Que ese malestar En la cultura Que esa enfermedad De la sociedad Tiene Una dimensión Socio-económica Juan la ha puesto Muy bien De relieve El marxismo Especialmente La ha expresado Con claridad Los análisis Sociales Y económicos De Marx Están ahí Esa es una De las causas Del malestar De la enfermedad Desde la perspectiva Psicoanalítica Lo has expuesto Muy bien La prohibición Del instinto La represión Del instinto Vamos a hablar Con claridad La prohibición La represión De los instintos Es decir Es decir La represión De lo que es La naturaleza Humana Esa es otra De las causas De la enfermedad Y del malestar Y has mencionado Y has mencionado Otra Que a mí me parece También muy relevante Lo que tú has llamado Los pensamientos Erróneos Y aquí en esto Económicas Tienen causas En la represión De la naturaleza De la naturaleza Humana O si se quiere De los instintos Humanos Y también causas En la creación De una forma De pensar Errónea Que si queremos Podemos decir Que perjudica Al hombre Una forma De pensar Que le hace enfermar Y aquí en este terreno Sin duda Creo yo Uniéndolo Con el malestar En la cultura De Freud Que él la menciona Y si no En otros textos Como puede ser Una forma De pensar Religiosa También Una de las fuentes De la enfermedad Estaría En la religión Bueno Yo también diría Otra cosa No Que Con leer un poquito A Nietzsche No es cierto No Nietzsche Por ahí En su libro Creo que es El ocaso De los ídolos Él empieza diciendo Nada Ha producido Tanto daño A la civilización Como la religión En fin En realidad En realidad No tiene problema Menos en España No dice La religión Se refiere exactamente A una religión Fíjate que has mencionado A Nietzsche Y entonces tenemos Es que es asombroso Pero ha salido Los tres Paul Ricoeur Los tres Los tres maestros De la sospecha Marx Freud Y Nietzsche Nos han salido Ahí los tenemos Los tres Que hacen Uno de los mejores Diagnósticos Desde tres perspectivas De por qué La sociedad Está enferma Razones Socioeconómicas Marx Razones De la prohibición De la represión En Freud Y La religión Como una de las razones Que han llevado A la enfermedad Social Yo pues evidente Añadiría Y Eduardo Añadiría Una cosa Que creo Desde mi punto de vista Y creo que objetivamente Es muy importante Y es que Vamos a ver El ser humano El ser humano Tiene Una dificultad Por su propia evolución Por su propio surgimiento Y por su propia Organización Muy complicada Es decir No olvidemos Que el ser humano Suge En un momento De la evolución En el que El cerebro Tiene la suficiente capacidad Para pensar Y qué quiere decir pensar Pensar Es situarse Ante el mismo Y ante el mundo De una forma Original De una forma Que no había existido nunca La conformación La evolución El desarrollo De lo singularmente humano Es muy complicado ¿Por qué? Porque uno sale De una especie De paraíso ¿Cuál es el paraíso? El paraíso animal Donde todo está Más predeterminado Más prefijado Sale a una nueva realidad Esa nueva realidad Esa nueva realidad Para desarrollarse Y establecerse Tiene múltiples contradicciones Y múltiples problemas Y entonces Esa dificultad Esa dificultad enorme Que tenemos La especie humana Para constituirnos Como tal Integrando Lo que venía De la evolución animal Y lo que viene De la evolución Por ejemplo La sexualidad La sexualidad Tiene una fuerza tremenda No sólo porque Nosotros seamos Seros humanos Sino porque Viene Precedida De toda la evolución animal Y nosotros heredamos Filogenéticamente Eso Y sobre eso Digamos Integramos lo humano Pero eso tiene Una dificultad enorme Pero ese es otro problema Muy grande Que tenemos Es decir Lo humano Tiene una dificultad enorme Para constituirse Tanto individualmente Como socialmente Y ahí tenemos Otro gran problema Para crear una sociedad Que realmente Es la tremenda dificultad Que tenemos Para construir Eso Sé que Se tomaría Yo la tengo Con la enfermedad Por ejemplo Una enfermedad Como si fuera La gripe Se transmite A través De determinados Microbios Que van Transmitiéndose Entre Una persona Y otra ¿Cierto? Tal es así Que En un hogar Se enferma De gripe El hijo El otro hijo El padre La madre ¿No? Se va transmitiendo Por microbios Por virus ¿Cómo se transmite ¿Cómo se transmite? Para mí esto es importante ¿No? ¿Cómo se transmite En la sociedad Esto? ¿Cuáles son los microbios? Ahora metafóricamente Estoy hablando ¿No? Los microbios De la sociedad De la sociedad Y tomo sociedad Como Me refiero Al espíritu De la sociedad Y espíritu Para mí Es el alma colectiva ¿No? Entonces ¿Cómo se transmite En la sociedad? Creo que fundamentalmente Hay varias cosas ¿No? Pero se transmite Con los pensamientos Erroños Pongamos un ejemplo ¿Qué es un pensamiento Erroño? Hay muchos ¿No? Pero Muchísimos Pero por ejemplo Un pensamiento Que circula Es Hay que ser Una mala persona En la vida Para tener suerte Muy común ¿No? Entonces Eso se va transmitiendo Se va transmitiendo Es decir Que Queda establecido Que en la vida Hay que ser Un poco Vivo Y Ver como Le podemos sacar El jugo A los demás Para tener suerte Si no No Es un pensamiento Erroño Y eso circula Otro pensamiento Erroño Sería por ejemplo Ver para creer Pero si toda la ciencia Y todos sabemos Que no podemos ver Si no creemos primero ¿No es cierto? Entonces Estos pensamientos Erroños Van circulando A modo de un virus Se transforma En una epidemia Y ahí Se establece La enfermedad En la sociedad ¿No es cierto? Yo casi Si lo exagero Diría Al modo De la peste De Tebas ¿No es cierto? O De la ¿Qué sé yo? La La Enfermedad Que asolaba En el Reinado De Agamenón Por ejemplo ¿No es cierto? Es decir ¿Cómo Se fue Transmitiendo De un integrante A otro Y eso Y eso hace Que la sociedad Se enferme ¿No? Si no No se enfermaría ¿No? Eso Es decir ¿Cómo Se transmite? ¿Cómo Hay otra cosa? Si quieren Para mí Hay otra cosa Yo dije Los pensamientos Errón Y podríamos estar Hablando Una semana De esto ¿No? Pero hay otra cosa Que es Fundamental Y que es Una característica De toda una sociedad Enferma Y es Que A ver Cómo Lo puedo decir Que se entienda Bien ¿No? Es Lo que los Sincronistas Llamamos La interrupción De los duelos Entonces La sociedad Es todo Hoy Rápido Y a bajo costo Un duelo Un duelo O sea La pérdida De algo O sea Un ser querido O sea Una abstracción Como sea La patria Lo que sea Necesita Un proceso Que se llama Duelo Y que dura Una determinada Cantidad de tiempo Ahora este proceso Es doloroso Si La palabra duelo Viene de dolor Entonces Esto Es doloroso Pero hay que atravesarlo Para Como decía Freud Quedar luego Libre Para poder Desparramar Nuestro interés En el mundo ¿No es cierto? Entonces ya Interrumpen Todos los duelos Bueno Cada uno ¿No? En algunos casos En casi todos Y que lo interrumpen De tres maneras No, no, no No quiero Abarcar Toda Esta discusión Con esto ¿No? Si quieren Después les digo Por eso Son las tres maneras Interrumpen el duelo Y las consecuencias De interrumpir un duelo Por una sociedad Son terribles Porque las consecuencias No son inmediatas Se puede ver A los cinco años A los diez años Por ejemplo Si mi padre Hubiese actuado De otra manera Yo ahora Podría haber estudiado ¿No? O sea ¿Cuánto tiempo pasó? Entonces La interrupción De los duelos En pos De Algo Rápido Efectivo Entre comillas A bajo costo Y con Y abajo Este Digamos Trabajo Para realizarlo Es Para mí Fatal En el desarrollo De un ser humano Independiente Y también De una sociedad Y eso Hoy está Hoy está Este Yo diría De moda ¿No es cierto? En una sociedad Donde Para Ejemplificar esto Va reemplazando Poco a poco O sea Casi lo ha reemplazado Al tabaco Con la marihuana Por ejemplo ¿No es cierto? José Vicente ¿Quieres añadir Algo? Ante la pregunta De Eduardo ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se transmite La enfermedad? Bueno Yo Apelaría A una serie De conceptos Como Ya sabemos Las causas Algunas De las causas De la enfermedad La explotación La prohibición Y los pensamientos Erróneos Bueno Indudablemente Es porque Esas causas Se transmiten Lógicamente ¿Cómo se transmiten? La tradición La educación La socialización No No Para que tengamos Más debate Sí Yo Me gusta Insistir un poco En El concepto De A ver El concepto De estructura Y el concepto De forma Es decir Yo creo que es muy útil No olvidarnos De lo que es un síntoma Y lo que es la estructura Que está en la base Del síntoma Es decir Cuando una persona Es decir ¿Qué es una enfermedad? Podemos decir O por lo menos Un mal desarrollo Sería Que algo que es Y que tiende a ser Y que tiende a pasar De un estado Digamos De no desarrollo A desarrollo Eso sería La salud La salud Que un árbol Que quiere hacerse grande Y quiere hacerse Fuerte Y quiere crecer Y que puede medir 20 metros de alto Llega a ser Lo que en realidad Puede ser Lo que en la esencia Del árbol Es Y puede desarrollar Para eso hace falta Un clima adecuado Un suelo adecuado Etcétera Un tratamiento adecuado De las demás especies Hacia esa O sea Ese árbol está integrado Dentro de un todo Dentro de un todo Y por tanto No lo podemos ver Como algo Y lo podemos ver Como algo Que su salud Su desarrollo Su integración Va a depender De que todo eso Fluya En un determinado sentido En ese sentido Yo creo que A ver Por ejemplo ¿Qué tipo de persona Crea una estructura? Por ejemplo Imaginemos un señor Que va a un trabajo A un trabajo Solicita un trabajo Y le dan un trabajo Tú llegas a un trabajo Pongamos una empresa Donde hay trabajando 500 personas Tú en esa empresa Van a decir Usted haga esto Tiene que hacer esto Le hemos contratado Para este puesto Tú llegas allí Y hay un plan Organizado Esa empresa Tiene una estructura Tiene una organización Tiene un todo Y tú entras allí Como un elemento De ese sistema Tú no entras A participar En un proyecto Tú entras A ser un elemento De la producción De ese proyecto Eso implica Eso implica Montones de cosas No implica Por ejemplo Que tú no vas a poder Allí Expresar Todo lo que tú eres Que tú no vas a poder A integrar Dentro de ese sistema Organizativo Tu inteligencia Tus sentimientos Tu capacidad De colaboración Tu capacidad De expresión De manifestación De todo aquello Que es tu vocación Y tu capacidad De inteligencia No vas a poder hacerlo ¿En qué te convierte Entonces? En un ser Que está al servicio De ese sistema De esa organización ¿En qué te convierte? En un ser Dependiente Temeroso Obediente Inhibido ¿Por qué? Porque las estructuras No permiten La emergencia Y el desarrollo De esas otras Lo permite En un grado mínimo Y en los mejores casos En los mejores casos Y solo en los mejores Lo permite Pero muy poco ¿Qué tipo? ¿Qué pocas empresas Hay donde uno entre Y le digan Venga usted aquí Pedro Mire Pedro Vamos a ver A partir de ahora usted Queremos que forme parte De este grupo de gente Y usted va a participar Aquí ¿Usted le gusta este proyecto? Y por esa avenida Y lo primero Es que le guste ¿Usted quiere participar En este proyecto? Tal Bien Pues entonces En este proyecto Participamos todos Y participamos En iguales condiciones En iguales condiciones En desarrollo De nuestra inteligencia E incluso Participan en iguales condiciones ¿Y por qué no decir económica? ¿Por qué no se deberían participar En iguales condiciones económicas? ¿Por qué un señor Tiene que llevarse Un beneficio Del no sé cuánto por ciento Y otro Recibir mil euros? ¿No? A ver Eso porque Porque hay unas estructuras Que no Entonces La organización Y las estructuras Ya Dan Un tipo de ser humano No dan un tipo de ser humano Creativo Satisfecho Alegre Contento Feliz No Dan un ser Reprimido Inhibido Temeroso Fóbico Inhibido Eh Resentido Con una agresión Que se reprise Porque una de dos Y tú llegas ahí Y le dices al jefe Oiga Que esto no me gusta El jefe te dice Pues si no le gusta Vayas a su casa Eh Aquí Juan Si me permites Yo Creo que es muy sensato Lo que dices Estás planteando Creo yo Eh Que la enfermedad Hay que plantearla Hay que verla Desde la perspectiva Olista Es decir En conjunto No aisladamente Tú hablas de totalidad O de todo Es un solismo Si Eh Bien Eh Yo estoy de acuerdo Pero Vamos a ver Entonces Se nos plantearía Quizás un dilema Un problema En todo caso Si El individuo Está enfermo Porque forma parte De un todo Que está enfermo O que lo enferma Al menos Entonces Eh La solución Para que el individuo Recupere la salud Puede ser Una solución Individual Puede ser Un tratamiento Individual Cuando el individuo Es Enfermado Y parte Del todo Enfermo Eduardo ¿Qué piensas? No, no, no Me parece muy interesante Te pregunto Bueno, no Pero por eso Contesta tú Yo 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 No No, hombre Yo creo Vamos a ver Yo creo Esto lo podemos resolver Teóricamente Fácilmente Te pregunto Yo diría una cosa Muy simple Sí Sencita Te dejo a vos Sí Este Un individuo Enfermo Puede formar Toda una sociedad Para una sociedad Enferma Un individuo Un individuo Sano Yo Tengo Mi seria Duda De que Acude Sí Yo lo que pienso Sobre eso Es decir Un individuo Individuo Por ejemplo Puede estar Individualmente Sano Ojo Individualmente Sano Pero en la medida En que tú Perteneces A una organización Que puede estar Bastante enferma Tú participas De la enfermedad Participas De la enfermedad Porque por ejemplo Imaginemos Un ejemplo solo Los coches Están contaminando El medio ambiente De una forma Terrible Si tú Vives en esa sociedad Tú puedes estar Muy sano Pero como no hay Otra forma De desplazarte De un sitio a otro Porque por ejemplo Se podía haber Desarrollado Mucho más El ferrocarril ¿Por qué no se ha Desarrollado El ferrocarril? Porque en la sociedad Que vivimos El coche Produce Infinitos Beneficios Beneficios A esa sociedad Beneficios Capitales Esa es la razón Fundamental Pero entonces Claro Tú tienes un coche Porque claro Si hubiera Un servicio público Y una estructura De redes De comunicación Al servicio De las personas Sería muy diferente Entonces El coche El coche contamina Y tú puedes estar Muy sano Pero tú estás Dentro de una organización Donde tú mismo Estás contaminando Contaminando Por lo menos Hasta un cierto grado Estás contaminando Y este efecto De contaminación Que yo pongo En el sentido Químico De la palabra No solo se produce En ese sentido Se produce también El aspecto mental Incluso del individuo sano Porque el individuo sano En una Por ejemplo Tú a lo mejor Quieres ser muy generoso Y ha llegado Un nivel de desarrollo Donde tú quieres ser generoso Y estás convencido De ser generoso Pero un momento Es que las propias estructuras No te dejan ser generoso Te dejan ser generoso De una determinada manera Nada más que de una determinada manera Pero no generoso En el sentido más Noble y radical De la palabra Por ejemplo Tú dices Tengo 10.000 euros 10.000 euros Y esos 10.000 euros Tú podías O podrías Junto a otros muchos individuos Invertirlos En crear Por ejemplo Una estructura educativa Pero Es que eso Muchas veces Incluso Hay leyes Que no te permiten Porque esas leyes No están hechas para eso No están hechas Para funcionar De esa manera Están hechas Para funcionar De otra forma De otra manera No estoy tan de acuerdo Juan Y eso Eso perturba mucho La iniciativa Individual Del individuo Que pensamos Que está sano Y que puede estar Bastante sano Desde el punto de vista Individual Pero que La propia estructura Permite circular Por unos carriles Por unos autovías Por unos carreteres Pero ojo La estructura condiciona Y de qué manera El funcionamiento Individual No estoy tan de acuerdo Juan Yo no creo que Una estructura social Condicione La generosidad La generosidad Es una virtud Que se tiene En cualquier cultura Individualmente Como voy a decir En cualquier cultura Sea capitalista Mancista Lo que sea ¿No es cierto? Tanto sea A las normas Porque una sociedad Se construye con normas ¿No es cierto? Entonces no creo Que eso Influya Influya Al contrario Puede desarrollar La creatividad Si el automóvil Contamina Bueno La gente Que inventara Un auto eléctrico ¿No es cierto? Que no contamina En fin Se Se Trataría De De buscar De buscar algo Que favorezca La creatividad En este caso ¿No? Para más Es lo que a mí me parece ¿No? Yo aquí El planteamiento Tal y como En principio Es que noto Como una especie De paradoja Como una imposibilidad Como una lucha Que ya a priori Se decanta Por la imposibilidad De lograr El triunfo En esa lucha Si la sociedad Está enferma El individuo Es una parte De la sociedad Yo lo curo Pero Ese individuo Tiene que seguir En la sociedad Necesariamente Vuelve a la enfermedad Entonces es un círculo Vicioso ¿Cómo puedo yo Sanar a alguien Si no es O bien cambiando La sociedad Cambiando radicalmente La sociedad Eso que Se llamaba Tradicionalmente La revolución O que puedo hacer Yo te digo O de que manera Es creíble La sanación Del individuo De una parte Del todo Que necesariamente Tiene que estar En ese todo Yo te digo A ver Yo Estoy tan de acuerdo ¿No? A mí me parece Que Por ejemplo Un individuo Que Ha perdido A la esposa Que Ama tanto ¿No es cierto? Y está en un proceso No solo de duelo Diría Depresivo Que es distinto Un proceso Melancónico Llega el analista Por ejemplo Me llega a mí Y me dice Doctor ¿Usted Puede hacer que yo No Sufra Por este Por este dolor? Usted me puede Devolver la salud Que yo tenía Antes de que mi mujer Se muriese Y yo le diría Mire señor O señora No Usted va a tener Que cargar Con esto Toda la vida ¿Cómo lo va a cargar? Soportándolo A pie firme Lo único Que yo puedo hacer Es Evitarle Las consecuencias En un trabajo Continuo ¿No es cierto? Entonces Con la sociedad Venía a ser medio parecido Una persona Que está En una sociedad Que lo enferma Yo Lógicamente Podría curar a la sociedad Lo cual sería Un milagro ¿No? Pero lo que sí puedo hacer Es Que este individuo Tenga Un determinado Índice de salud Que La oposición Que representaría Lo social Fuera más leve No tuviera las consecuencias Que venía teniendo Hasta ahora Eso es lo fundamental ¿No es cierto? Y Y Este Este Me estaba acordando De una Una frase De Freud Freud decía ¿No? Una vez le preguntaron ¿Qué es la felicidad? ¿No? Una sociedad Feliz Sería una sociedad sana ¿No? Y Freud dijo Que Le contestó Que La felicidad Consiste En lograr Realizar Aquellos deseos Que tuvimos en la infancia Y Freud le agrega Y no conozco Ningún niño Que haya deseado Tener dinero ¿No es cierto? O sea que Y de ahí Freud dice Se dan cuenta Que el dinero No hace la felicidad ¿No? Pero en definitiva Este Si Si Viene alguien Que sufre Las consecuencias De una sociedad Que no lo satisface Que lo hace sentir mal Y que lo hace enfermar Yo lo puedo Yo lo puedo curar Yo puedo curar Muchas cosas Ahora Esa sociedad Yo no la voy a cambiar Lo que voy a cambiar Es que Con un Con un hombre sano Con un Este Aparato psíquico Mucho más sano Se defienda mejor ¿No es cierto? Se defienda mejor Y evite Fundamentalmente Las consecuencias Porque lo que vos decís Vendría a ser Que después repetiría La cosa Lo tiene en serio Y repite Bueno El psicoanalisis Lo que trataría de evitar Es eso La repetición ¿No? Pero yo Eduardo Estoy completamente De acuerdo Si no estamos Estoy completamente De acuerdo Si en Argentina Estamos en el orden ¿Eh? Claro Si no Si no es así Como se dice en Argentina Estamos en el horno En el horno Bueno Bueno Esperemos no chumarrarnos Ahí en el horno Sino simplemente Un poquito de calentarnos Quiero decir Que hay un poco Un clima Yo Yo estoy completamente De acuerdo Con lo que te dice Es decir Nosotros Evidentemente Nosotros Y Como 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 Podemos Ayudar A otra Gente Encontrar La Solución Estoy Completamente De acuerdo En eso Lo mismo Que otros Profesionales Pueden ayudar En otros Campos A la Gente Pues Un abogado Un jurista Puede ayudar A alguien En un problema Que tenga Con respecto A la Ley Puede ayudar A llevar Eso A arreglarlo A ver Cómo Solucionarlo Etcétera Por supuesto Que sí Claro Que sí Y Esa persona Que es sana Que ha recuperado La salud O que no ha Recuperado Hasta un grado Suficiente Va a tener Una influencia En este mundo Mucho mayor Positiva Mucho mayor Que una persona Que esté enferma Porque la persona Enferma Evidentemente Va a contaminar Por ejemplo Pensemos Una persona Que haya Que esté en un grupo En un grupo Una asociación Y que esté muy enferma Esa persona En las reuniones Que tenga Esa asociación Va a meter Mucha bulla Y va a meter Mucha bulla Muchas veces De una forma Muy enferma Yo recuerdo Ahora mismo Un grupo En el que Participaba Una persona Esta persona La verdad Es que Continuamente Estaba distorsionando Es que Interrumpía Continuamente Es que Es que No se podía Hacer Esa reunión Es que Esta persona Lo torpedeaba Todo Sin darse cuenta Y era algo Tan claro Tan evidente Pero él No se daba cuenta Y no se daba cuenta Y realmente Hacía mucho daño Dentro de ese grupo Y dentro Del desarrollo normal De Digamos De aquello Que se quería Tratar en esas reuniones Yo en esto Estoy de acuerdo Pero Tenemos de nuevo Un problema Fíjate Voy a poner Un ejemplo Muy psicoanalítico La sexualidad Es decir La sexualidad Evidentemente Es una 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 característica Del ser humano De la especie humana Y de otras muchas especies Que tiene un desarrollo Tiene un desarrollo Ahora bien Podemos pensar Un individuo Un individuo ¿Cómo puede desarrollar Su sexualidad De una forma sana? La puede desarrollar Claro De una forma sana Y la puede desarrollar De una forma muy enferma Puede haber Una neurosis Una neurosis Como una especie De no poder De que hay algo Que coarta Eso que Freud llamaba Aspecto del superyo Por ejemplo El sentimiento de culpa Que coarta Que coarta O una agresión reprimida O un temor Al impulso Un temor Al deseo Que coarta El desarrollo De ese impulso Y por tanto No puede realizarse No puede llevarse a cabo No puede Llevarse a la relación Eso Eso Por tanto Hace falta Un desarrollo individual Para que eso se dé Pero luego Tú lo plantas Lo individual Está dentro De Es como un garbazo Dentro de una olla El garbazo está dentro De una olla Y la Yo creo Que se trata De Conseguir un concepto De salud Que incluya Lo individual Y lo social Lo individual Y los aspectos Estructurales Organizativos Sociales Y los aspectos Organizativos De la estructura Individual Como son Por ejemplo Freud hablaba del ello Hablaba del yo Y hablaba del superyo Una buena integración Un ello Un yo Que esté Digamos Que pueda ocupar Su lugar Su lugar Un superyo Que no sea Excesivamente rígido Y que permita Una Empleando términos Freudianos Un discurrir Bueno De la libido Pues evidentemente Creará un individuo Realmente sano Un individuo Pero luego No olvidemos Que estamos Y ese individuo Claro que cambiará La sociedad Por supuesto Que la cambiará Pero lo que está Hay una organización Estructural Que tiene una fuerza Que eso es Trenendo Y que estamos Dentro de ahí Estamos dentro Entonces Tenemos que ver Las dos cosas Yo siempre abogo Por un psicoanálisis Que Dentro de la clínica Trabaje bien Y tenga buenas teorías Buena técnica Buen fluir En las organizaciones Pero también abogo Por un psicoanálisis Que se abra A la sociedad Y sea consciente De que las estructuras sociales De que estamos Dentro de unas estructuras sociales Que también hay que cambiar Para que el individuo Pueda tener salud El individuo Socialmente Pero Más o menos Dentro del mismo planteamiento Tú has mencionado Se ha mencionado Ya varias veces La cuestión De la sexualidad Vamos a ella Evidentemente La represión De la sexualidad Supone Enfermedad De acuerdo Con la tesis De Freud La provisión De los instintos La represión De los instintos Naturales Produce Enfermedad Del tipo Que sea Entonces ¿Cómo Solucionamos Un problema Individual? ¿Cómo se enfrenta El individuo Al problema De su represión Sexual Cuando hay Una religión Y una moral Dominantes Que reprimen Que No solo reprimen Porque eso casi No tiene mucha importancia Sino que Llenan Cubren El marco De las relaciones Sexuales Bajo Lo que antes Llamábamos Pensamientos Erróneos Por ejemplo La culpa Por ejemplo El pecado Por ejemplo Que hay actos Lícitos E ilícitos ¿Cómo lo haces eso? ¿Cómo se enfrenta El individuo Al poder De una religión O al poder O al poder O al poder De una moral Dominante? Que además Discúlpame Que además Te promete Que esos instintos Si lo vas a satisfacer Cuando te mueres Te vas al paraíso Efectivamente Es decir O sea Que pospone Que retrasa El cumplimiento De la naturaleza Humana Lo pospone Para una cosa ¿Cómo curamos ¿Cómo curamos A ese individuo? ¿Cómo? ¿Cómo lo curas? ¿Qué le vas a decir? ¿Que cuidado con la religión? ¿Que cuidado con la moral? Yo, yo No sé si quieres No, yo digo que Freud decía lo siguiente No, no, para mí Estoy pensando ahora Que en realidad Es una cura Es una sociedad enferma Pero si A la civilización Pasa Del matrimonio Del matrimonio Del grupo El matrimonio individual Le costó 400 años Curar una sociedad No va a llevar menos ¿No es cierto? No va a llevar menos Entonces Freud decía Lo siguiente ¿No? Decía que Este Con la Con los efectos Que da el psicoanálisis ¿No es cierto? Sobre la sociedad A la corta o a la larga La sociedad Que no Quiere escuchar Decía las verdades Que dice el psicoanálisis Va a ir cambiando Y se va a ir transmitiendo Eso Pero de hecho Cuanto tiempo dura Cuanto tiempo dura O sea Es decir El efecto Del psicoanálisis En la sociedad En la gente Y eso Es una de las Mejores maneras De que se Se transmita Ahora bien Si uno llega a un lugar En donde Esto está prohibido Y bueno Tendrá que ver De qué manera O como se dice Acá Que ha cobrado Tanto Este Auge Este es un pensamiento Ahí está Un pensamiento erróneo Es decir Por ejemplo Que el psicoanálisis Está pasado de moda Listo ¿No? El otro día Fue la feria del libro Acá No sé Si fueron En Este En los viveros ¿No? Y entonces Este Un hombre Me pregunta Dice Está buscando algo Me dice Un escritor ¿No? Digo Si tienes algo de Freud Me dice No Dice ¿De Freud? Freud Ya está Ya fue Está pasado de moda Digo Ah ¿Tú eres escritor? Sí ¿Tienes libro de Shakespeare? Sí ¿Está pasado de moda? Gigante que Freud ¿Tienes algún libro De Platón? ¿Tienes algún libro De ¿Qué sé yo? De banquete? ¿O tienes algún otro? ¿Está pasado de moda? O sea Después es un clásico Se va a pasar de moda Lo que pasa Es que los efectos Del psicoanálisis Recién Los va a adquirir La sociedad Con muchos años Muchos años De toda la teoría De Freud Nuestra sociedad Tomó Dos Tomó Tal pañal Del psicoanálisis Tomó dos ¿Cuál es la sexualidad infantil? Nadie la va a negar Eso Sí ¿No es cierto? Y Y Algunos que otros Pero Dos grandes descubrimientos De Freud La sociedad No lo ha Todavía Agarrado Y lo ha hecho carne ¿No es cierto? Y eso se va a ver Con el efecto Que haga En los individuos Y eso va a llevar Mucho tiempo Bueno Yo Yo Habéis hablado Estais hablando De la religión Yo quisiera decir algo Sobre este tema Mirad La religión Podemos verla Desde mucho punto de vista Podemos verla Por ejemplo De si la religión Es algo Que el ser humano Necesite producir Necesite crear No voy a entrar No voy a entrar Mucho ahí Podría entrar Pero no voy a entrar Voy a entrar En otra cosa Y es en el sentido De que la religión Puede haber Una religión enferma Y una religión sana La religión enferma La religión enferma Es aquella Porque al fin y al cabo La religión cristiana Se basa en un personaje En una persona Que es Jesús de Nazaret Que se convierte En Jesucristo Porque no olvidemos Cristo No es lo mismo Que Jesús Jesús de Nazaret Es el personaje histórico Y el Cristo Es el Cristo de la fe Todo unido Es el Jesucristo Bien Pero una religión Repito Puede ser enferma O sana Si uno lee Los textos evangélicos Y los lee Muchas veces Tranquilamente Y serenamente Para mí Para mí Los textos evangélicos Como decía François D'Holton No sé si se debe decir D'Holton o D'Holton 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 François D'Holton Es una fuente De inspiración Y de dinamización De las fuerzas Más genuinas Incluso las instintivas Del ser humano Esto lo dice François D'Holton Y puedo Ahí tengo un libro Donde lo dice Casi literalmente Como lo estoy diciendo Ahora ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir Que la religión Que es un producto Disculpame Pero Resuelvo Lo hice como metáfora O sea Yo puedo decir Por ejemplo El primer crimen Que se llevó a cabo En la humanidad Fue entre hermanos Caín mató a Abel Pero lo uso como metáfora Yo no me voy a creer Que existió Caín Existió Abel Y realmente lo mató Claro Claro que no Eduardo ¿Cómo te lo vas a creer? Por supuesto Cuando la biblia No, no, no Pero eso está ya superado En el análisis moderno En el análisis moderno De los textos bíblicos Eso ya ha sido Completamente superado Por ejemplo El paradigma De la creación Está superado Por los teólogos Solo algún recalcitrante Teólogo Por ahí De Donald Trump Defiende eso Los teólogos modernos Actuales No defienden nada de eso ¿Por qué? Porque distingue Entre Entre que la biblia Se ha interpretado De acuerdo a los instrumentos Que se tenía Hasta un cierto momento Cuando esos instrumentos Han habido Nuevos instrumentos De interpretación Los teólogos Han cogido En interpretar la biblia De acuerdo a los nuevos instrumentos Hoy ningún teólogo Cree en el génesis Tal Literalmente hablando En absoluto Ninguno 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 dice Adán y Eva No, Adán y Eva Es una metáfora Es un mito Eso es Permíteme Hay mucha gente que lo dice Entonces No, no, no Eso solamente lo dicen Algunos teólogos De la escuela De la escuela De la escuela Tipo Tipo De la élite de Donald Trump En el terreno religioso A ultra conservador Entonces Vamos a ver Lo que quiero decir Es que una religión Los textos evangélicos Son una fuente Jesús de Nazaret Fue un tío Hecho y derecho Equilibrado Que se enfrentó Con el poder De su tiempo Y lo injusticiaron Y lo mataron Porque ante ese poder Defendió Cosas De las que estamos Hoy aquí hablando La justicia La verdad La solidaridad Cuando aquella mujer La quieren apedrear Él le dice Él le dice El que de vosotros Estés sin picado Es decir El pecado es un concepto El pecado está saturado Evidentemente De contenidos Que hoy en día Ya no podemos Por eso yo no empleo La palabra Empleo otra palabra Empleo por ejemplo El mal Entonces Lo que quiero decir Es que ese Jesús Tena Ferrer Defendió Ante aquella sociedad Un montón de cosas Justas La solidaridad La piedad La misericordia La compasión En el sentido Mágeno La justicia Es decir Defendió todo eso La sociedad No es el único No, no Pero un momento Eso ya es otra cosa Yo también defiendo lo mismo No, pero un momento Y no digo que es Jesús Jesús ¿Cómo? Que no dices que es Jesús Claro Si Jesús No sale de su modelo Si el modelo Se lo tomas Hoy Hoy Y lo pones A caminar Por la calle ¿En cuánto tiempo Va a almorrar? ¿En cuánto tiempo ¿Qué? ¿En cuánto tiempo Lo internan? En poco ¿En poco? Si hace todo esto No lo internaría No, Eduardo Lo injusticiaría Eso sí No, no Sí, no, no Lo injusticiaría Lo metería en la cárcel Y estaría 40 años en la cárcel ¿Por qué? Porque lo que estaría Un hombre que va a ir por la calle Y va diciendo Que abrió las aguas Que multiplicó los panes Que resucitó un muerto Eso no lo dice Señor, venga acá Eduardo En el consultorio A ver Este sería un tema Es de la enfermedad Este El tema de la religión Sería un tema Para debatirlo tranquilamente Y yo Permíteme Os invito A un debate Sobre ese tema No, sí Como yo no he No he hablado De tu planteamiento Tú has hablado De una religión sana Y dices Que el cristianismo Es una religión No, no digo Que sea una religión sana He dicho Yo soy más crítico Con el cristianismo Que el más ateo De los ateos Más crítico Y con una dureza Mayor Lo que pasa Es que Me he preocupado Me he preocupado Durante muchos años De tener Una formación Adecuada En ese campo Y he hecho Muchos cursos Y he leído Muchos textos Sobre esto Y he reflexionado Largamente Y profundamente Entonces Lo que quiero decir Que la religión De hecho Yo sabes que soy Desde hace Al menos 15 años Especialista en Nietzsche Y Nietzsche Si algo es Es Un señor Que ha reflexionado Mucho sobre la religión Y sobre una religión Te comprendo Pero tú has distinguido Entre religión sana Y no sana Eso Eso es indudable Porque estábamos todos aquí Y tú lo has hecho ¿Me puedes decir Una religión sana? No Yo te puedo decir Tú lo has distinguido Yo te digo Sanas e insanas ¿Cuál es una sana? Freud La ley que no contesta Una religión sana Rápidamente Freud dice Escribe El ateo Freud Sí El ateo Freud Que además Era ateo religioso Totalmente Con todas las costumbres Y cultos de eso ¿No es cierto? Y A la Freud Se dice muy clarito Dice La religión Mira que viene para nuestro tema Podríamos haber empezado por ahí La religión Es la neurosis obsesiva De la humanidad Totalmente Ese es el diagnóstico No veo ninguna religión sana Yo te digo una Yo te digo una La religión De Jesús de Nazaret Esa es una religión ¿Pero tú por qué distingues A Jesús de Nazaret? Porque lo distingo Porque después Bueno, bueno Pero entonces ¿Y dónde están los de la religión de Jesús de Nazaret? Están en algún sitio No, escúchame Escúchame Mira ¿Fora de alguna iglesia de la iglesia de Jesús de Nazaret? Porque es que se lo dice Sí ¿Dónde está? ¿Fora de la iglesia cristiana? Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Es el fundamento de la religión cristiana Después Con ese fundamento Es el creador Es el fundamento Con eso Se han hecho montones de cosas Montones de cosas Barbaridades Bestialidades Guerras Asesinatos Crímenes Bandallas Se han hecho Y se hace Absoluto Y se hace Y se hace Por supuesto que se hace Ahora bien Eso No se puede hacer En nombre de Jesús de Nazaret Se hará en nombre de otras cosas O algunos querrán hacerlo En nombre de Jesús Pero no puede ser así No puede ser así Porque él Con su vida Defendió otras cosas Completamente diferentes Por tanto Si alguien hace eso En nombre de eso Está traicionando La palabra La vida El pensamiento Y la obra De ese personaje histórico Lo está traicionando totalmente Sea papa Obispo Sea lo que le dé la gana Lo que le dé la gana Lo que digo Y repito Y repito Que sí que hay una religión sana Sí que hay una fe sana Sí que hay Lo mismo que hay una sexualidad sana Lo mismo que hay una motivación sana Y no motivación Lo mismo que hay Una represión sana Porque la represión Ojo Hay una represión sana No se puede Constituir la especie humana Sobre una cosa Que no tenga represión Lo que pasa es que hay una represión Pero acá hay una contradicción De términos Yo estoy de acuerdo Lo que dice No es cierto Hablar de una religión sana Sí Sería lo mismo Que hablar de una enfermedad sana No 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 Sí No Porque entonces tú partes ya Del hecho de que la religión Es una enfermedad Sí Pero tú partes Soy psicoanalista Yo también Pero yo no Si no traicionaría el psicoanalisis Yo tampoco traiciono el psicoanalisis Diciendo que Yo no traiciono el psicoanalisis Diciendo que Lo explica muy bien Yo no traiciono el psicoanalisis Diciendo Yo puedo traicionar A lo mejor a Freud Pero no al psicoanalisis El psicoanalisis no es Freud El psicoanalisis es la capacidad No El psicoanalisis es la capacidad Que un ser humano tiene De crear una teoría Sobre el ser humano Eso Freud tú creó una teoría Pero la teoría de Freud Es una parte del psicoanalisis Yo me considero Tal psicoanalista Que a pesar de que No perecen escalaicos Pero me considero psicoanalista Sí que hay una religión sana Y yo Si creéis Un día hacemos un debate sobre esto Porque es un debate muy importante ¿Cuándo? Que puede interesar a la gente Yo No, no, no Y ahí hay algo No se puede hacer un debate Sobre la religión Esa es religión sana O no es religión sana Un debate es algo Que uno Cuando termina el debate Se lleva a algo Lo que usted tiene en puesto Las personas que sustentan La religión Es muy difícil debatir Es muy difícil Porque fundamentalmente Se apoyan en la fe ¿No? Y entonces Bueno No puede discutir En que se apoya en la fe Eduardo En lo que estás diciendo Tivoalíticamente hablando Digamos Eduardo En lo que estás diciendo Persona que te lo diga Hay una confusión De muchos términos La fe ¿Qué es la fe? La fe La fe es La fe hay que saber definir Lo que es la fe La fe no es cualquier cosa Ojo Hablar de Jesús Eso no es fe En absoluto En absoluto Estamos hablando De un personaje histórico Y podemos hablar Del personaje histórico Del Cristo de la historia De Jesús de la fe O podemos hablar Del Cristo de la fe Que son dos cosas Completamente diferentes Una cosa está relacionada Pero son dos cosas Muy diferentes Por tanto Como personaje histórico Sí Yo he leído La historia Bueno Pero sí Jesús Perdón Jesús nace de María María pertenecía A Este El harén De Herodes Ya tenía una moral Un poco ¿Pero eso quién lo dice? Historiadores 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 Importantes Un importante momento ¿No es cierto? Yo puedo decir Un montón de historiadores Importantes Que no dicen eso Bueno Este Entonces Al ser Hijo De Herodes Porque Es como que María María queda embarazada De Herodes María se va Se escapa Y la recoge José Voy bien ¿No? Sí Voy bien María le hace A José Que el hijo de él Después Le dice que no Entonces José Tiene un sueño Y de este sueño Parte todo el error ¿No? Porque El sueño Se le aparece Dios Que le dice José Este es el hijo de Dios Tú eres el padre De la tierra Insostenible Vamos a ver Vamos a dejar Este tema Que vemos Que hay posiciones Entre nosotros Diferentes Hay posiciones diferentes Creo que son posiciones Respetables Todas Dignas de escuchar Dignas de De un debate Sereno Tranquilo Ya sabemos Que hay dos cosas Que sean A los seres humanos Nos apasionan mucho Y una cosa En la política Y otra en la sexualidad Y otra en la religión La sexualidad La sexualidad Pero yo quería decir La política Y la religión Entonces Yo creo Yo creo Que a lo mejor Es un tema Para hacer un debate Monográfico Sobre esto Tenemos Yo creo que Es muy importante Escuchar la opinión De los demás Yo escucho Lo que tú dices Escucho lo que dice José Vicente Etcétera Cada uno Tenemos una postura Y una Y una Posición Esto Fruto seguramente De montones de cosas Que hemos Podido vivir Sentir Pensar Etcétera En la vida Bien Dejemos eso un poco Porque yo Volvería un poco A nuestro tema Para terminar Y yo creo que Hemos dicho Algo muy importante A lo largo del debate Y es que Que Esta sociedad Que tiene una parte De enfermedad importante Tenemos Que ver La forma De Irla Haciendo Evolucionar Hacia un grado Mayor Progresivo De salud Y eso Lo tenemos que hacer Desde dos campos Desde el campo De vista Individual Y el campo De vista Estructural Entonces Yo creo que Ahí estamos Estamos En ese deseo De hacer avanzar A la sociedad Para una sociedad Que cada vez Sea más sana En estos dos campos Pues Por ejemplo Se avanza Ojo Se ha avanzado Muchísimo Se ha curado Muchas cosas Claro Y es lo que has dicho Estamos aquí Entre unas cámaras Estamos aquí Eso no es malo No es malo Que hay unas cámaras Y que estemos Pudiendo hacer Este debate Por tanto No estamos Denunciando La técnica En todo caso Podemos denunciar La técnica Si se utiliza mal Si tú puedes utilizar Una barra de pan Un duro Y le pegas un trastazo A uno en la cabeza Y no mata Y es una barra de pan Pero el pan No es para dar trastazo Es para comer sol Y alimentarse En este sentido Yo creo que Yo creo que Debemos quizá Dar a las personas Que vean este vídeo Un mensaje De que Si bien Nuestra sociedad Tiene un grado De enfermedad Tenemos que aportar Cada uno De nosotros Un grado De conocimiento Un grado De nuestra actitud Ante la vida Nuestra posición Ante la vida Para hacer que Esa sociedad Evolucione Hacia cada vez A una mayor salud Yo os pediría Una conclusión En este sentido Para también Para la gente Que puede ver El vídeo Para que Aportarle Alguna idea En el sentido De que podemos Hacer para eso Pues yo Sencillamente Creo que Es muy relevante Lo que Lo que habéis Señalado antes De Hasta que punto Hay una relación Causal Entre Entre Ideas Ilusorias Erróneas Y enfermedad Y en ese mundo De las ideas Yo creo que Todo individuo Debe trabajar Para en la medida De lo posible Ir quitando De su existencia Esas ideas Que le llevan A la enfermedad Y por lo tanto Buscar la curación Yo creo que El método De tratamiento Individual Que Es el Psicoanalítico Propiamente Yo Estoy muy de acuerdo Con él Creo que Las soluciones A los problemas Si las abordamos Socialmente Quizás Tengamos Que esperar Mucho Entonces Mi vida No puede esperar Tanto Tengo que Solucionarme Ese problema Porque es Mi existencia La que me juego Con lo cual Yo Animo A que todos Tengan Una perspectiva De intentar Solucionar La enfermedad Esa De los errores Intelectuales O las creencias Falsas Que tanto Daño Nos hacen A través De la cultura Como es lógico A través Del conocimiento Y en esa medida Pues La cultura El estudio El conocimiento Del individuo Sobre Aquellas ideas Que le producen Daño Y que sí Que en el curso De una vida Normal Pueden tener Algún tipo De su Eduardo Me gustaría Que añadiras Tú Como Si No No Yo Al diro Totalmente Alguna Quizás pensando En la gente Que nos ve Si Al diro Totalmente No No podía Agregar Nada Solamente Que sí Yo estoy De acuerdo Empezando Individualmente Individualmente También eso Se va a propagar Claro Se va a propagar Y eso es un proceso Que lleva su tiempo Lleva mucho tiempo Es decir Nosotros como Sociedad Y tenemos la No sé si De gracia De estar justo Justo en el medio De un proceso De transición En la época Victoriana En la época De Freud Los valores Estaban Todos Quietos Digamos Todos Sostenían Los mismos Valores Hoy Hay una Crisis Epistemológica Este Axiológica Con respecto A los valores Está todo En revolución No es cierto Este proceso Para decir un número Para mí No puede llevar Menos de 400 años Y llegar el momento En que Luego Se vuelvan Estabilizan O surjan valores Nuevos O no sé qué En esta época Vamos a ir acabando ya Yo diría Solo una cosa Como conclusión También Y acabamos ya Y es que yo creo Que este debate Lo que cada uno Hemos dicho La interacción De todo aquello Que hemos dicho Debe ser utilizado Por ustedes Por todos los que Vean este vídeo Para ayudarles A pensar No para Adoctrinarles Ni para que ustedes Cojan Ni la idea De José Vicente Ni la de Eduardo Ni la mía No Sino que ustedes Piensen por sí mismos Elaboren las ideas Reflexionen Hagan el curso De su vida En el curso De su vida Una reflexión Y un avance Del conocimiento De la cultura Como ha dicho José Vicente Como está diciendo Eduardo Para avanzar Pero no seamos No seamos No seamos De este partido De aquel Sino Tengamos un partido Pro ¿Qué quiere decir? Tengamos una capacidad De pensar De pensar Lo que hemos dicho Cada uno Y que cada uno Saque conclusiones Y que todo eso Le permita avanzar En su vida personal Y en su vida social Esta es la pretensión De este blog Este blog Amigos Solo tiene una pretensión Siempre lo digo El cambio personal Y el cambio social Esa es la finalidad Fundamental del blog Por tanto Yo les invito A que esto Les haya ayudado A pensar A tener ideas Conocimientos Para elaborar ustedes Y para dialogar Consigo mismo Y dialogar Con quien ustedes quieran En el avance social En el avance personal Bueno Una vez más Doy las gracias Encarecidamente A José Vicente Que cada vez Se está convirtiendo En un amigo A Eduardo Compañero En las tareas Trabajo clínico Y les doy las gracias De verdad Por su Estar aquí Por su esfuerzo Por tantas cosas Es un servicio Que también ellos Les hacen a ustedes Ve Esto es una cosa Que influye En el cambio social Estamos hablando Del cambio Estamos hablando De la salud Bueno Pues esto es Una aportación A la salud Este debate Es una aportación A la salud Por tanto Les doy las gracias Encarecidamente Y a ustedes Por supuesto Por estar ahí Y participar con nosotros En esta reflexión Yo les digo Que lleven esta reflexión A los ámbitos Donde ustedes viven A la escuela A los amigos A la familia Para ir avanzando Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo